Se viene salseo del bueno, del de un sálvame por la tarde, porque Albert Barranco tras tanto vacile que si Tania Deniz es su prima lejana, que si se dejan ver juntitos defiende por el motul, pero no acaban de aclarar ni publicar nada juntos. Se dice y se comenta que Tania ha pasado de Hugo para estar conociendo a Barranco, amigo de Claudia. Ayer vimos como Samuel se venía abajo pidiendo ver a su madre, con el corazón roto por todo lo que está haciendo Tania con Hugo, y por lo poco que demuestra tenerle cariño al que fue su pareja. Barranco que se está recuperando del accidente que tuvo, por aquí arriba os dejamos el tremendo vídeo que publicó el mismo de lo que pasó. Ha decidido hablar para defender a su posible nueva conquista. En mi barrio, de toda la vida el que llora sin lágrimas y luego se ríe es un embustero, una cosa que he aprendido en muchos años de televisión es que ir de pobrecito suma muchos puntos, pero todo llega. Un mensaje directo para Samuel, porque justo fue minutos después de su bajonazo con Sandra Barneda. Samuel que ha pillado la indirecta del mensaje ha contestado. ¿Sabes gente caliente? Quería darle las gracias a todos por las felicitaciones que me dieron, son muchos mensajes que me han llegado. También mucho ánimo que me están dando porque la hora de ayer fue dura. Y eso, que gracias a todos, ¿vale? Y por cierto, que se me olvidaba. En mi barrio de toda la vida, cuando el dueño del balón se va, se acaba el partido. En mi barrio de toda la vida, cuando el dueño del balón se va, se acaba el partido. Decía el canario riéndose. Dos hombres con un mismo destino, Tania y Denise. Iremos viendo cómo va este triángulo amoroso, liándose cada vez más. Triángulo que se puede convertir en cuadrado, porque Hugo tampoco se ha quedado callado lanzando esta opinión. Una pregunta familiar. ¿Os sigue dando pena un chico que estaba llorando hace nada y demás? Yo creo que se lo está pasando pipa, ¿no? ¿Os sigue dando pena o ya no? No sé, una pregunta. Como me habéis acribillado a insultos y a decirme tantas cosas a mí, y seguramente a Tania también. No sé. ¿Os sigue dando pena, no? Dinos copinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo.